¿Qué le diría yo a alguien de Latinoamérica que está recibiendo la noticia, que no entiende, que tiene preguntas, que no hay explicación, que pueden despertarse todo tipo de emoción, dolor, enojo, desmoralizarse, sentirse perdido, sea judío o no sea judío? Eso también lo siento yo. Yo estoy aquí en Jerusalén. En esta tierra tan especial. Es el lugar más sagrado del mundo. Y me hago yo también esas preguntas. Mira, aquí uno todo el tiempo escucha los aviones pasar. Y yo le diría a la gente que no tomemos el papel de juicio. No enjuiciemos. Porque yo que soy una persona de fe, yo soy una judía ortodoxa practicante 100%, yo no me atrevo a enjuiciar la situación. Se siente dolor, duele, pero no me voy a permitir una moral baja. Rabia, sí, da todo, pero no me voy a perder en el dolor. Angustia, incertidumbre, porque yo soy una mamá que digo, ¿qué va a pasar con mis hijos? Mi familia afuera, así como hay gente afuera que tiene familia aquí, yo también tengo la mía. Mis padres, mis amigos. Sara, sal corriendo. Y si yo salgo corriendo, ¿a dónde más voy a correr? O sea, hay gente que también, otros judíos la están pasando feo allá. Entonces es decir, hey, ¿qué hago con lo que sí tengo? Tengo a Dios en mi corazón y hasta donde lo que me corresponda, ver esto con amor. Como coach, como madre, como ser humano, escuchamos. Y yo soy una también de las que dice, Un momento de oscuridad, un momento de dolor, un momento de caída, es donde más luz se deba revelar. Entonces, Sara se pregunta, y a la misma pregunta que me hago, invito a la gente a que también se la haga. Aquí con esta oportunidad, ¿en quién me voy a convertir? Porque esto nos va a llevar a otro nivel. Y para ese otro nivel, yo tengo que estar en otro nivel también. ¿Y cuáles son las herramientas que nos da la vida? Desde que uno nace, desde que uno nace, uno empieza a crecer en el mundo, en todos los aspectos. Pues esta oportunidad a mí me va a hacer para crecer. No va a despertar, censar a mí el dolor. No voy a volverme una mujer insegura. No me voy a convertir en una mujer que tenga odio. No me voy a convertir en una mujer temerosa. Al contrario, al contrario. Yo tengo que ver esto con que, mira, este es el mundo de Dios. Él está oculto. Él está oculto. Yo tengo que revelarlo a Él en cada emoción, en cada sentimiento que me llega. Y cómo yo enfrento esta situación. Y lo más importante, ¿en quién me voy a convertir después de esto? Yo tengo que verlo. Gracias por ver el video